¿Qué tal? En esta ocasión tenemos una televisión Samsung, modelo UN50F 5000 y el problema que tiene es que enciende, pero no da video, si hay iluminación los dedos se encienden y lo más probable es que vaya a ser un... bueno en esta falla mucho el display, pero hay veces que también la TECON entonces vamos a ver cuál de los dos casos es, si es la TECON o el display entonces bueno vamos a destaparla y a ver cuál es el problema Ok, ya la destapamos y... perdón, y ahora sí vamos a conectar esto y bueno antes de conectar, la voy a desconectar cortito, nada más vamos a ver si... de entrada nada más a ver si no hay algún corto bueno, como siempre, déjenme correr esto un poquito más para ver si se ve, ok es punta roja tierra, escala de diodos y nada más para ver si no hubiera algún corto que lo hago luego pero no sé si este me esté dando... bajo o es por... ahorita vemos... o es por... o es por... porque va a tierra porque sea de uno analizado no sé si sea por... ¿cómo se llama? porque esté... que sea una bobina que vaya a tierra, lo que no sé puede ser, porque puede ser... que vaya el VGL pero... no estoy seguro porque... vamos a ver... porque... ok... dos no pueden ir a tierra eso sí se los aseguro, entonces una de las dos están mal si acaso una... muchas veces una bobina a tierra que es la que nos va a dar el voltaje negativo ¿cuál de las dos? no sé... para mí esta es la que debería ir a tierra que aquí es donde se ve que se generan varios voltajes que son los que debería ser... como les digo, todavía no analizo apenas ando destapando, no sé ni dónde están los puntos de prueba ahorita vemos... lo que sí podemos hacer mientras es ir quitando las membranas a ver si el corto está en el panel vamos a quitar esto por lo pronto ya quitamos las membranas déjenme ponerlas acá para que no se lastimen y... nuevamente vamos a ver... ok... ok... definitivamente el corto va a estar en la tarjeta entonces bueno, esa es buena señal porque no tenemos un problema en el panel o bueno... de entrada, verdad... hay que ver todavía... ahora vamos a ver si... ay dios... este está agarrado con más... algo duro... déjenme ver... déjenme ver... la dura está... ahí está ya... está bien pegado... ok... y déjenme agarrar un desarmador... vamos a quitar esto y... no lo vamos a llevar a la mesa de trabajo para revisar bien... ya que vimos que de entrada... tiene... pues va a haber corto... como les digo... no es normal... no es normal que... que dos bobinos se vayan a corto... igual es un condensador... igual no lo sabemos... no... pero bueno... ahorita la revisamos en la mesa de trabajo... sale... voy a detener... quito el otro... el otro... el otro tornillo... y nos vamos a la mesa de trabajo... ok... ya estamos aquí de regreso... y... a ver... vamos a ver si puedo aumentar aquí tantito... vamos a ver que tiene... vamos a poner esto aquí... entonces... en que estábamos... que... ok... tenemos... eh... lo que les comentaba... eh... cuando se está marcando corto... aquí... y aquí... entonces... no puede haber dos bobinas a tierra... sólo puede haber... en las tecon... si acaso una... eh... que es la que debe ir a... eh... a tierra... que es por lo general la que nos marca el VGL... ¿no? eh... la que va a sacar el voltaje negativo... y aquí... ahora sí... déjenme ver... nada más... permítanme tantito... vamos a ver... miren... de este lado aquí tenemos el VCOM... y aquí está el VGH... aquí... entonces... si el VGH se genera de este lado... VGH... no veo diodos... aquí... ¿dónde están estos? estos los pudieron estar generando... a través de este... y con... ok... y el VGL... ¿dónde está? VGL está de este lado... de este lado... entonces... probablemente... esta bobina va a ser la del VGL... o sea... de este lado se va a generar el VGL... entonces... esta debe ser la del corto... o la de este lado... entonces... vamos a ver... eh... si por aquí tenemos algún corto... que una de dos... o va a ser... aquí está... es... o va a estar en los... condensadores... el corto... o va a estar en el integrado... y como siempre... ya sé que lo repito... pero... y les vuelvo a explicar... no todo el mundo ve... todos los videos... entonces... para los que no han visto... todos los videos... lo que yo hago es... le meto voltaje... para ver... que parte es la que se calienta... eh... si va a ser el... integrado... o los... lo que no me voy a poner a quitar... eh... vamos a... no me voy a poner a quitar... todos los componentes... que me marquen en corto... ¿no? entonces... vamos a... deducir... fácilmente... cuál es... el componente... que está... en corto... para poder sustituirlo... y eliminar... el corto... entonces... primero... lo que voy a hacer... déjenme quito mi café... voy a quitar... vamos a soldarle aquí... la punta tierra... voy a usar una fuente de poder... ahorita... eh... acomodo la cámara... para que se vea... por lo pronto... déjenme soldar aquí... en cualquier... siempre agarro esta parte de tierra... que es la más... fácil... vamos a ver... a veces... por... uso las puntas nada más... uso unas puntas... y las... coloco... en esta ocasión... vamos a poner aquí... entonces... ahora... la punta positiva... donde la voy a poner... eh... lo que yo hago... y lo que pueden hacer ustedes... es... ver... donde se genera... obviamente... el... eh... eh... cuando tienen duda... de cuál es el lado de... de tierra... digo... muchas veces se ve... porque es obvio... ¿no? pero... en caso de que tengan duda... ponen su... dejen ver si aquí se ve... a ver... voy a acomodar aquí... voy a separar tantito... esto... para que se pueda ver... eh... la lectura... ¿no? voy a poner... el multímetro en escala de ohms... voy a poner las puntas... y... por decir... aquí en estos condensadores... veíamos... que tenemos... eh... eh... ¿cómo se llama? eh... el corto... ¿no? reflejado... y aquí... por decir... aquí me marca 4.5... y de este lado... me marca... perdón... ahí Dios... vamos a ver esto... la voy a poner así... porque no me deja... voy a poner... una punta a tierra... ¿sí? del... del multímetro... y la otra la pongo... a un lado del condensador... aquí... pues aquí me está marcando... el corto directo a tierra... y de este lado... me está marcando... me está marcando... ay Dios... no sé si se alcanza a ver... que son 4 ohms... ¿sí? entonces... obviamente... lo que va a tierra... es este lado... ¿sí? ¿sí? ahí está... que es un punto 2 ohms... que es... es el... es la tolerancia que tienen mis puntas... ¿no? al juntarlas... ¿sí? bueno... entonces... este lado es tierra... entonces... de este lado es donde voy a soldar... la punta positiva... del... de... de la fuente de poder... ¿sí? del lado que va pegado... hacia la bobina... en caso de que no pudieran deducir... simplemente por ver... que obviamente aquí se ve... que es donde está saliendo... el... el... eh... la bobina... ahorita digo... hay mucha diferencia... pero hay veces que son... es una diferencia de... de... punto 1 ohm... o punto 2 ohms... etcétera... ahorita digo... son 4 ohms de diferencia... digo... está bastante obvio... pero hay veces que es menor la diferencia... y... y... con las puras puntas... y cuando está complicado de saber... que a lo mejor es el mismo grueso de pista... o... por alguna razón... que estén batallando en deducir... cuál es el lado positivo... bueno... pues ahí se pueden dar cuenta... no... eh... es una forma de... de deducir... cuál es el... el... el lado positivo... no... digo... obviamente como les digo... es siempre seguir las pistas... verdad... digo... pueden seguir las pistas... y ven el circuito y lo deducen... pero... pero bueno... vamos a poner aquí... tantita soldadura... ya está... un poquito lleno de... ahí va... ahí está... un poquito sulfatado... bueno... voy a poner aquí tantito... la... ok... ahí está soldado el positivo de la fuente... y ahora lo que voy a hacer es... más o menos para que vean... no sé si se alcance a ver aquí... voy a... reducir esto... y... lo que hago es... yo sé que está así un poquito amontonado... pero bueno... no sé si se alcance a ver aquí... para empezar... bajo todo el voltaje de la fuente... este... no me acuerdo que estaba buscando aquí... voy a agarrar un cable... acá está... déjame conectar la fuente nada más... ok... ahí está... conecto la fuente... sí... entonces... lo que hago es... poco a poco... empezar a subir el voltaje... eh... para... ahorita van a ver... subir el voltaje... y va a empezar a ver un consumo... obviamente de... ahí está... si ven... apenas va a un... 1.1 volts... de... voltaje... y esta ya empieza a ver un consumo... que por lo visto... ahorita ya se... ahí está... hay dios... ahorita hay 2 volts... 2 volts... y hay un consumo de 4 amperes... entonces... ahorita nada más... nada más tocando... vamos a ver... que fue lo que... hay dios... se zafó... yo creo que por el puro calor... se zafó... se derritió la soldadura... déjame volver a soldar esto... déjame volver a soldar... estaba mal soldado... ahí va... voy a poner esto aquí... ahí está ya... ahora sí ya... ahí está ya... si... nuevamente... entonces... yo por lo general lo deje... le empiezo a subir hasta que tenga... un consumo de 1.5 amperes... si... ahorita vamos... de hecho ya se debe haber abierto el corto... yo creo... porque... ya no hay consumo... se vea corto... ya no hay... bueno... ahí está... ahí está... está raro... yo por andar volteando a ver... acá ya no vi... y si alcanzó a salir humo... vamos a ver dónde está... que se elevó de volada... está raro... vamos a ver... arriba de 4 volts era donde empezó... ya no hay otra vez... déjenme ver con el microscopio... porque ya no vi... permítame un segundo... voy a apagar aquí... ya no vi dónde salió... a ver si aquí se ve... de dónde salió... no se ve... no veo... no veo... a ver... vamos a ver... incluso si realmente... si se eliminó el corto... a ver... a ver... pues... sí... se eliminó el corto ya no está el corto a tierra ya marca ahí habrá sido un condensador osea porque vi que se elevó el voltaje el consumo perdón a 4 amperes pero lo que no me gusta es que es el mismo 159 en ambos sentidos es el mismo probablemente haya sido un condensador no se si digo apenas viendo el video a ver si el humo salio de aqui este y claro no lo voy a parar verdad probablemente haya sido en uno de estos condensadores no se si ustedes lo alcanzaron a ver lo voy a tener que quitar porque no me gusta no me gusta quitarlos porque precisamente ese es el déjenme ver si se alcanza a ver ya sin el cable si se viera un poco requemado déjenme limpiar ahí permítanme permítanme tantito vamos a limpiar aquí a ver a ver vamos a ver que paso aquí vamos a quitar esta brea de aqui donde pudo haber estado nada mas vi que salio tantito humo pero no veo donde este incluso no veo en el integrado incluso no veo en el integrado alguna perforación muchas veces se perfora el integrado cuando hay algún corto ay dios ya no se si quitarlos vamos a quitar voy a quitar los condensadores a ver si había sido alguno de estos porque pudo haber sido el condensador o el integrado no que bueno que ese era el chiste de hacer ahora si que cosa rara pero no me gusta esa lectura de nada mas voy a quitar este aunque sea este ahorita vemos no me gusta como les digo el es mas no se que vamos a hacer antes de quitarlo vamos a meter voltaje directo aqui nada mas para ver si ya esta trabajando la la tecon pero no me gusta no me gusta bueno vamos a ver vamos a soldar aqui 12 volts vamos a meterle 12 volts de alimentacion y nos debe a ver si trabaja ahi le estoy metiendo 12 volts y no veo consumo entonces si no hay consumo quiere decir que no esta trabajando o que esta volado el fusible por el corto vamos a ver voy a poner aqui voy a poner aqui el multimetro probablemente el fusible esta aqui si aqui tiene un volt aqui estan los los 10 y aqui hay uno este fusible esta volado no esta no esta no haber que reemplazarlo este fusible se debe haber volado por este corto si entonces voy a apagar la fuente nuevamente voy a quitar y a reserva de que vamos a tener que tambien cambiar este fusible ahorita mismo lo voy a lo voy a poner aqui y yo se que van a decir oye espero que estas haciendo hay que poner el fusible es de proteccion si en efecto es de proteccion no estoy diciendo que no pero como le voy a subir gradualmente el voltaje yo mismo voy a ver en la fuente si se esta protegiendo o no perdon si hay aun si empieza a haber consumo de voltaje o no entonces no va a haber ningún problema eso se los aseguro entonces me voy a brincar ahorita el fusible nada mas para que voy a hacer aqui aqui nada mas para ver y como les digo obviamente vamos a volver a poner el fusible verdad no lo vamos a dejar asi ok entonces y para confirmar vamos a poner aqui que no estoy equivocandome esto va para aca ok del fusible aqui si y ahorita les voy a mostrar aqui con la fuente voy a poner aqui la fuente para tranquilidad de ustedes si ahorita voy a poner todo abajo si aqui esta para que vean lo que me refiero yo voy a empezar a subir poco a poco el voltaje si un consumo normal de una tecon desconectada es de .08 amperes mas o menos no entonces y eso empieza a trabajar cuando ya tiene alrededor de 8 volts ahorita van 2 3 si se fijan no hay consumo y deberia haber un poco de consumo alrededor de los 8 volts vamos a ver si se fijan ven 8 volts hay punto 1 ahorita ya me voy mas despacio baja 9 a .09 si entonces no hay ahorita ya no hay corto no osea no hay problema de que no este el fusible si no se hubiera elevado aqui el consumo si y vamos a ponerlo aqui en ya 11 con 11 esta bien esta trabajando con .7 entonces ya podemos ver aqui y ahora voy a correr voy a poner aqui el ay dios voy a tener que mover tantito la fuente tantito esto para que salga aqui esto ok ahora voy a poner voltaje y ahora lo que quiero ver es si esta trabajando esta bobina no bueno por lo menos no esta en corto esta mandando 12 pero no creo que sea el voltaje de 12 el que deba de sacar este punto de prueba de que es 6 donde era el VGL que no me acuerdo pues no si se abrio el corto ahi estan los 29 volts entonces si se abrio el corto no se donde estaba no se si era en el condensador pero si se abrio el corto no se si alcanzan a ver 29 volts y de este lado tenemos por aqui estaba el VGL vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque ya no veo bueno si traigo los lentes pero esta muy chico aqui vamos a ver bueno simplemente a ver voy a mover esto aqui vamos a poner aqui y vamos a buscar todos los voltajes me acuerdo que por aqui había el VCOM creo que era este este era el VCOM y bueno el VGL ese lo habiamos visto ah si ok pero bueno nuevamente y luego esta bobina no se de que sea marca 11 aqui que hay 12 12 por aqui debe estar el VGL por aqui por aqui por aqui ay dios aqui esta bueno ahora el que no tenemos es el VGL ah no si esta el VGL ahi esta menos 9 si entonces que viene de aqui si perdon que ando asi todo atravesado pero entonces eh pues aparentemente ya estan todos los voltajes si entonces todo el problema estaba aqui en el eh pues si se elimino el corto era ahi muchas veces digo no siempre se elimina digo en este caso se abrio debio haber sido algun condensador o a lo mejor el condensador estaba bien y es parte de la humedad que trae que se abrio como quiero ahorita le vamos a dar una limpiada este voy a apagar ahorita ya la fuente ahorita ya la apague y voy a retirar voy a retirar los cables de alimentacion eh pero digo basicamente eso digo ahorita salio asi pero eh por lo general lo que pasa es que se empieza a calentar el componente que esta eh que esta en corto y entonces bueno ya uno toca se ve se da uno cuenta cual es y lo reemplaza y lo sustituye y en este caso se abrio el corto entonces no era no era tanto el componente que estaba a daño había probablemente como les comentaba por puede ser acumulacion de humedad o sarro o lo que fueran sarro etc porque si se dan cuenta la tele pues esta bastante sucia eh y luego esa humedad es mas aqui el punto de prueba no se si ven el del BGL ya esta hasta negro por aqui se ve ya estaba osea ya no estan ya no estan muy limpio no? pues aprovechamos le damos una buena limpiada pero pero este pues ya se corrigio ese era todo el problema entonces ya nada mas falta ponerla ver que el display no tenga problema darle una buena limpiada a la televisión y pues ya corregimos el problema entonces bueno esperemos verdad como les digo ahorita ya nada mas falta eh ponerla eh revisar que esta la imagen bien eh aprovechamos y despues tambien le bajamos la corriente a los leds porque estos leds eh si son los que me estoy recordando estos duran mucho pero cuando fallan híjoles son los que luego se chamuscan y y aparte salen caros estos si salen caros porque trae son el dia que los camin se van a dar cuenta pero bueno aprovechamos le bajamos la corriente eh pero principalmente vamos a ver que este dando video la eh el display ok entonces ahora vamos a ponerla y vamos a revisar que todo este bien vale vamos para allá ok ya estamos de regreso eh comentario ya le cambié el fusible se me había olvidado cambiado el fusible ya lo cambiamos y ahora si vamos a hacer la prueba vamos a conectar esto ok ya lo conectamos y vamos a ver si ahora si ya tenemos video y perfecto y perfecto ya tenemos video nada mas que ahora vamos a ver si no es eso debe ser causa del flex que esta sucio y ahorita van a ver lo vamos a hacer en vivo para que vean que es muy probable es muy probable que sea nada mas no voy a cortar el video ahorita desconecte la tele le voy a echar un poco de W40 porque luego por la suciedad y la humedad como ven esta muy sucia independiente luego de limpiar pero muchas veces después de que si si recuerdan cuando quite esto estaba muy pegado otra vez ok otra vez vamos a ver y ven era todo el problema del flex ya la televisión no tiene problema cuando tengan un problema si muchas veces es el flex que esta sucio lo pueden este limpiar con un borrador de goma o tantito W40 este W40 hace maravillas ayuda a limpiar digo ahorita nada mas hice esto para que vieran que no era problema del display o de la tecon lo ideal es cambiar si tienen un flex nuevo en caso de que se dediquen a esto lo pueden cambiar es lo recomendable si no se dedican a esto y es una tele que tienen ustedes en su casa lo pueden limpiar pero bueno es una forma de solucionar el problema el problema era aquí el contacto de las de las del conector con la tecon que se empiezan a sulfatar y como podrán ver pues esta bastante sucia que es la humedad lo que empieza a dañarlas y que es lo que probablemente causo el el corto que teníamos aquí en este condensador vale pues espero que les haya servido y nos vemos a la próxima no olviden si les gusto el video suscríbanse al canal y denle like nos vemos a la próxima ya bajamos corriente nada mas para terminar y ya limpiamos la televisión porque estaba llena de polvo y ahora si nos vemos a la próxima la próxima y y